¿Qué tal amigos de Ready4Duel? ¿Cómo están? Hoy día es un lunes y es un Most Wanted. Esta semana llegaron las Brandish o Sky Striker al meta-end de TSG. Así que comencemos esta sección del Most Wanted. Pues está hypeado casi todo contra ellas. Y de verdad parece que van a ser un tier bastante fuerte. ¿Será un tier 0? ¿Un tier 1? Bueno, vamos a ver la primera carta y vamos a ver todo el hype de esta semana. Como primera carta tenemos el Why Not Bad. O sea, el vampiro. Batman. Bueno, no está muy buena vida. Pero tenemos a Why Not Bad y por qué ha subido van a preguntar o qué es lo que hace. Tú puedes tarjetear un Why Not de tu cementerio y cambias esta carta en ataque de posición de tu control a defensa a boca arriba y si el target que tú hiciste se va a tu mano. Este efecto solamente lo puedes usar una vez durante el turno que esta guerra está boca arriba en el campo. Para que te facilite Why Not Bad. ¿Por qué ha subido? Has comenzado a salir FTKs con él. Y van a decir, ¿Pero cómo lo traen? Lo traen con efectos y lo traen al campo. Y con los links es bastante fácil. ¿Por cómo lo van a traer? Me han dicho, Juanjo, ¿Pero cómo con efectos? Me han dicho, me estás diciendo esa media. Lo traen con el ferret al campo. Increíblemente. Sí, te traen con ferret al campo y te traen también al soldado cañón y te lo comienzan a lanzar. Esto ha hecho que se hypee y comience a subir. Me van a decir, ¿Pero por qué, Juanjo? A de paso también porque ha subido su nuevo link. Exacto. Pero es una gran opción. El ferret y esta carta como que se vuelven muy buenos amiguitos para poder hacer FTKs bastante interesante. Parece que Firework está en la mira y que lo vamos a perder muy pronto. Es lo que más me está preocupando, pues él es el monstruo creador de FTKs y deluxe. Y aún sigue vivo, aún estando a uno. En cuanto a precios, tenemos que solo hay una versión de FOTON SHOCKWAY. Y es común y su menor costo es de 0.42 centavos, mayor 23.03 y su precio promedio ahorita es de 1.62 con un cambio de 82.02%. Esto lo hace bastante interesante, pues es económico, todavía no está recontra hype. Pero creo que lo podemos jugar y lo podríamos llevar y probar bastante en el Gouki o también un D que lleve Tramer, porque te dará la ventaja jugarlo con ferret. Un D que también lo está llevando, aunque no lo crean, es el World Chalice FTK. Muchos se están sorprendiendo con esta temática de los FTK. Con Ami va a tener que bañar bastantes cartas, ¿ah? Y en cuanto a la comparativa con mi amigo Carlonchito, Carlos Delgado, Carlonchito, P. Carloncho, sello de aprobación, ahora le ponemos ahí la carta. El Wainapp ha estado a 3 soles, no hay stock, pero Carloncho trae a pedido. He visto por ahí que mi amigo que le dicen Pony, Juan Carlos La Torre, está aquí, busca como loco para su DEC Wainapp y para todos los que han jugado esa época donde el Wainapp era destructivo. De verdad, se los digo así, era muy, pero muy destructivo. Todas las personas están en que lo buscan. Recuerden que Carloncho esta semana también ha abierto convocatoria de cartas, así que van a poder conseguir esta carta a pedido. Así que esténse atentos al Facebook de Carloncho, por favor. No recordar porque me mandan un inbox para preguntarme cartas. Al Facebook de Carloncho, por favor. Segunda carta, una handtrap que ha vuelto a estar en casi todos los DECs. Se trata de Draw Unlock Bird. Si tú tienes cartas, si este directo lo tienes, si cartas son agregadas desde el main deck de tu oponente a su mano, exacto durante la fase de robar, tú puedes mandar esta carta desde tu mano al cementerio. Por el resto del turno, ninguno de ustedes pueden agregar un jugador desde su main de cartas a su mano. Acá hay un chiste bien chévere, se lo voy a contar así para que se rían. ¿Han leído por ahí que diga una vez por turno el Draw Unlock Bird? No, no. Se los recalco porque esto ha hecho también que suba. El tema es que contra los Goukis es un gran side. El problema es que los Goukis llevan el Colin from the Rave, o sea, el dedito, como lo hicimos acá en Perú, el dedo, te meto el dedo, te meto el dedo, bueno, el dedo, ese es para detener a la handtrap. ¿Y qué sucede? El Droll lo puedes usar dos veces, o sea, si robas dos Drolls, los puedes descartar y pueden pasarte un Colet. Y en este caso, el Droll por eso ha vuelto a subir, ha vuelto a tomar notoriedad, ha vuelto a hacer pedido. Muchos se deshicieron de sus Drolls, deben estar arrepintiéndose. Pero Droll siempre ha sido una carta muy buena desde la época Ruler, bueno, la época también de los Spiral, que era algo cancelador, de verdad. Dejadas al deck sin jugada y esta vez está volviendo a jugarse bastante en side. También contra las Brandish como que es una gran opción. Y en cuanto a los precios, tenemos que tiene una rareza red menor de $13, mayor de $25, precio promedio $17.96, ha cambiado $59.22, el Ultra Rare de Kaiba, el precio promedio ahorita es de $17.38, cambio $41.99, y el de OTS Tournament Pack, que me arrepiento de haber vendido hace mucho tiempo, $25, precio promedio mayor, cambio $43.62. Una carta que yo les digo, siempre les he dicho y siempre les voy a recalcar. Si vas a jugar Yui competitivamente o continuamente, ármate un Pool. ¿Qué es un Pool? Un folder con cartas que no vas a cambiar y que vas a ir reutilizando. Las Huntraps tienen que estar ahí bien guardadas. Y en el caso de la comparativa con nuestro amigo Carlos Chilope, como yo le digo, Carlos Chilope, tenemos que ha tenido 37 el Ultra Rare, que es la última edición de Kaiba, que yo también me cogí uno de ellos. Tengo tres gracias a Carlos, que me dio tres de estos para poder sacarlos. Ya no tiene stock, pero ha pedido exacto el restock para el continental. Y de paso quiero decirles que aprovechen, vuelvo a recalcar, esta semana acaba de hablar convocatoria de cartas, así que aprovechen lo que están en Perú, netamente. Sé que hay algunos amigos de México de fuera, pero les digo que aprovechen porque pueden pedir cartas de otros lugares. Así que el precio está económico, regular y ustedes son los que van a poder elegir de qué página traerlo. Así que esténse atentos a Carlos Chilope. Y en cuanto a tercera carta tenemos a la Ghost Reaper Winter Churls. Esta carta se ha hypeado bastante y es por el Sky Striker, así que échenle bastante ojo porque parece que va a estar bastante subida. Si tu ponente controla más monstruos que tú, este es un Quick Effect, tú puedes descartar esta carta. Acá recalco, descartar esta carta, no es el cementerio. Revele una carta desde tu extra deck y mira el deck de tu oponente. Mira el deck para que sepas si tiene, qué es lo que lleva. Y banichea, o sea, remueve todas las copias del mismo nombre. Solamente puedes utilizar una Ghost Reaper Winter Churls una vez por turno. Así que piénsalo bastante bien en qué momento lo lances. Porque ha subido, te vuelas a todo el Wookie, te vuelas también exacto al Sky Striker. Tenga cuidado con el Sky Striker porque si bajan Rey pueden transformarse en la roja y se saltea en sí, que le remuevas una roja. Así que tratamos de removerla en este caso la azul, si es que la transforma, para que saquen ventaja y no se haga el más uno o dos, dos cartas que se va a robar. Una de las que reguelve el cementerio y otra que va a buscar al final del turno. Así que ahí echenle un poco más de ojo. Si no lo dije en el exacto en el side, que en el vídeo de Side, yo estoy acá recalcando para que estén un poco más atentos y vean en sí cómo van jugando contra ella. De ahí está muy fuerte, hasta la están llevando en main, en este caso la Sky Striker. Así que chicos, si tienen por ahí alguna y no quieren venderla, es el momento ahorita. Es el momento, se los digo de verdad, porque se han hypeado bastante. Vamos a ver sus precios y en cuanto a los precios, tenemos que la Ultra Red de Kaiba está 8 dólares. 3.51 en precio promedio, cambio de 70.54%. La de Megateam también, Secret Rare, 10.54 o está regular y su cambio 56.15%. Y la de Shining Victories, tenemos 14.67, cambio 50.15%. El alza es porque el Meta Game lo amerita. Así que chicos, y como les dije hace un momento, si no la van a jugar, creo que es el momento para vender, pero creo que como lo recalco con el dron, háganse su pool y tengan todas las jantras disponibles para cualquier formato, si van a continuar jugando judío por mucho tiempo. En cuanto a la comparativa con nuestro amigo Carlonchito, tenemos que ha tenido a 18 soles la de Kaiba, pero ya no hay stock. La promesa del Red Stock es verdad, viene antes del Continental. El Continental es en mi rico Perú para la gente de Latinoamérica, así que va a tener Red Stock. Yo sé que el Loncho va a hacer todo lo posible antes de ese evento. Y de paso vuelvo a recalcar por tercera vez esta semana de convocatoria. Así que si Carloncho no trae, que es bien irrisorio que no lo haga porque es una de las cartas más pedidas en estos momentos, tú puedes ir adelantándote y hacer tu pedido directamente con Carloncho. Aprovecha porque vas a poder pedir un montón de cartas hasta de colección y las cartas que no vas a encontrar directamente acá nomás en el mercado peruano. Como última carta tenemos el Shattered Ride. Esta carta ya la he puesto varias veces, creo que la hemos jugado antes ya, pero quiero recalcar que se ha vuelto muy indiscutible para el Saide contra los Sky Strikes. Después de que se resuelve que tu oponente agregue una carta del deck o cementerio a su mano, es el turno, tú robas una carta inmediatamente por cada una que solo puedes activar un Shattered Ride. ¿Igual quién te va a llegar el Shattered Ride con Kea? Bueno, en ese relativo no, pero igual en este caso te da, bueno, te lo pueden, bueno, no sé si se puede negar con la escuela, te voy a preguntar, bueno, ahorita me pongo a pensar. Pero en el caso, esta carta es para que cuando vayas primero, para tú poder setearla y jugarla frente al oponente. Eso es lo que te quiero decir. A veces me van a decir mucho, dicen, no, pero no me sirve, no sirve llevar a Hunter. Pero esto se trata. Es para que tú lo estés yendo primero, tu oponente roba y tú le sacas ventaja. ¿Y qué sucede? Tú robas Hunter y puedes hacer el disruptor en su turno, o sea, detenerlo. Para eso sirve el Shattered Ride. Así que aprovechenlo si es que lo tienen ahí porque está muy, pero muy pedido. Es una carta que ha sido reitada también en Gold y me recuerda mucho, exacto, las Skystrike están caras como el Necross y en la era Necross también el Shattered Ride. Era tan caro y tan pedido, tan igual como las Skystrike ahora están caras. ¿Conciencias de Konami? No, el Skystrike y exacto también estas son muy pedidos. Ah, y hablando de precios, nos vamos a los precios. Tenemos que el Premium Gold está a $5.09. Uy, yo le he vendido baratísimo. $132.87. ¡Wow! Bastante. El de Megateam está en Silver Red, $6.91. Y su cambio es de $14.59. Y el Silver Rare, que es el que más pide, 10 de Legacy of Valience, 10.15, su precio promedio y su cambio es de $72.03. El cambio es bastante bueno y como les dije, es un buen side. Yo les digo, ya les he hecho tanto de pool, yo tenía esta carta ya guardada desde la era Necross. Les recomiendo que guarden porque este side es variante. Si salen deck que roban mucho, va a seguir sirviendo. En cuanto a la comparativa Carloncho, tenemos que el Shattered Ride lo ha tenido 6 soles en secret. ¡Ah! Ya no hay. Y yo puedo darse que ha tenido el Gold en un Sol para la gente de Perú. Un Sol es la moneda más clásica, o sea, la moneda más baja. No, no es la más baja, bueno, había hablado de más. La moneda principal, un Sol, y la ha tenido a ese precio el Gold. Así que en su Red Stock, de hecho, que va a traer, porque muchos ya trajo Red Stock de esto exacto hoy. Esperemos que pueda traer más para muchos que los que se han quedado. Y con esto terminamos. Sermos Wanted sin al despedirme y mandarle saludos. A Carlonchito, a Carlonchistor, y a toda la gente que está ahí. Bueno, y para terminar, la sección que mucho les gusta a todos, la de saludos. Y llegamos a la sección de los saludos que muchos me piden. Voy a comenzar a bajar con el celular. Vamos a ver para quién es. Primero para Christian de Judo Pro Español, no lo reconocí con su nuevo logo que ha puesto. Saludos para él. Para Calixto Cruz, saludos desde México. También saludos para él. Para Héctor David Maso. Bermúes también. Saludos para él. Para el caso, para Vic también, que está siempre pendiente para él. Muchos saludos. Para Mr. Option, cada saludo desde México. Igual un shot de tequila. Gracias. Vamos a dar corazón, que no le había dado. Y ahí para Galat Moon, lo cual. Saludos para él. Gracias por el Most Wanted. Para Bill y yo, que siempre piden un carazoncito para él. Muchos saludos. Para Moisés. Luego, Damián, saludos. Yo juego Trickstar, pero solo tengo un Reincarnation. Así es, así es. Yo también ahorita quiero jugar Brandish y solamente tengo un Engage. Y opino que es mejor el Calixto prohibido que el hacha de los tontos. No, lo que pasa es que el hacha te sirve netamente para jugar con Lizol de Moisés. De ahí para Sergio Debiós, Debiós Mimbella también. Saludos para él. Siempre pendiente. Para Sofía Moreno, que veo que también está bastante en nuestros envíos. Oye, Juanjo. Pero el de... Ella está muerto. 3.56. No entendí. Gracias igual. Y para Chris Tatengue, también saludos. Aunque me hice un poquito de publicidad en tu video. Gracias. Para Luz Tukrux Vidaña, saludos. Porque la gente se demora para decir mi nombre. Es que es Luz Tukrux Vidaña. Para The Beat Explorer, pensé que habría comentarios de gente vendiendo a Cowboy. Por ahí sí hay. Para Diego García, también me habla de ARG. Para Leopoldo Morales, desde México. Saludos. Gracias a los amigos mexicanos. Para Tiempo Perdido, que buen mojote. Busco Reincarnation. Para André Cutipa Cárdenas, mándame saludos, tío. Saludos para ti. Para Capitán Maigen, también saludos. Para Ángel RD, R4D. Debería haber salido. Saludos desde Mocuegua. Buen video. Gracias. Para Aksuro Yudai, estamos suscritos a tu canal también. Para Imperial Kyo, también saludos. Pendiente el domingo. Para Jorge Chávez, también esperaba que salga en la noche. Una vez nomás me equivoqué. Para Michel Rimachi, también saludos. Para él, para Luis Natera, saludos desde Venezuela. Siempre pende muchas gracias a Luis Natera. Para Sixto Sánchez, saludos. Me fue al Nacional jugando FDK y ya no sé qué hacer con el deck. Ahorita la gente lo está vendiendo acá en Perú. Pero igual, quédatelo y puedes jugarlo de la última manera que están jugando. Creo que con el engine, como dije, de Sextal. Saludos, tío. Rey, dame todo tu love. RRC, le voy a dar un corazoncito que no le había dado. Me gusta mucho el formato de tu video. Sí, así, muchas gracias. Master D, saludos para él. Para Antonio Vázquez, también. Topoloidiano también celebra. Sí, está que van todos los Topoloidiano también en las Brandis. Bueno, Sentoki, no. Skystrike, para Milo Cinco también. Saludos. Para Celipe AASD, también saludos. Buena tío. Para Álvaro Donaire, saludos. Me encorazona, por favor. No le había dado. Para Juan Pedro Hernández, Lauro desde México. Saludos para Fel, Fel, tío. Rey, ¿cuándo me dio DDD? Cucha, el DDD es el DDD bendito que me ayudó a que salga Rey Fordel al aire. Para Felipe Astroza Muñoz. Perdóname, Felipe. Me confundí a trozo. Felipe Astroza Muñoz. Saludos para él. Siempre pendiente. Para él y su enamorada Priscila. Que ven el mojante junto. Muchas gracias. Que disfruten el contenido. Para Brad Cato. No seas humo. En tron no vales nada. Me dio. Para Mega Aterion. Bueno, video en los tus comerciales, Juanjo. Gracias. Para Demetrio Gutiérrez. Justo ahí hice un build cubic en base board. Y puse acá a Kybole. De Demetrio te estamos esperando en los torneos de Loncho. Me dice siempre Lonchito para que bajes a jugar. Y bueno, con esto acabamos todos los saludos. Y espero que les haya gustado este mojante de esta semana. No se olviden que se pueden suscribir al canal. Dándole like también. Y ir compartiendo si les gustó mucho el contenido. Me despido. Hasta la próxima. Su amigo el Tío Ready.